¡Suscríbete al canal! 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 Me llamaba mucho, ¿sabes? ¡Buah! Yo tengo el Forces. Gino estaría decepcionado. Pero el Forces es bueno, tío. ¡Mierda de nuevo! Apoya la industria de los videojuegos. ¡Es un timo! ¡El canal de Warhack es un timo! ¡Sí, es un timo! Es un timo, es un timo, Warhack es un timo. ¡Atlanta Animation! No, tío, que el Warhack es una mierda, no voy a pillar mi vida. Y después te hace un streaming del juego. Pero tío, mira, mira, mira. La hipocresía, la hipocresía. ¡Eh! ¡2000 Party Panic! ¡Part Party! ¡Está bajado! ¡Venga, lo compramos! ¿Qué cuesta? ¡Está a 50! El Party Panic. Este juego está muy divertido. Lo compramos. A mí me va a ir con ping, ¿eh? Pero... ¿Cuánto cuesta? 50. 50. Peso. 50 euros. Ah, sí, sí, igual está a 50 euros. Pero no, pero es que si vas a ir preso uno. Ay, Dios. Sí, bueno. Está barato, 50 euros. 50 pesos. 50 unidades económicas. Es que nosotros no se lo podemos en general. Lo compramos 2000 y lo jugamos. A ver, hijo, que tengo que instalarme todo esto. Va muy mal, tío. Guido. Guau. Qué grande, Yoshi. Está bajado. Está caidísimo a la velocidad. Voy a instalarme TicFighting. Yo sí. Yo te escucho. Venga, lo voy a comprar. 2000, cómpratelo. Me cago la puta. ¿Qué? El Party Panic. Party, Party. ¿Qué coño es eso? Es un juego guapísimo. Lo jugaba Vegetta. Y Willy. Es un juego guapísimo, tío. Es un party. Party. Es party, neno. Party, Party Panic. Party. Es un juego de fiesta. Para eso está el Koikatsu Party. Pero si está a 50, coño. ¿Qué te va a costar? Yo me lo voy a comprar. Voy a tener que meter… Pero si es igual que el otro. Un segundo. Dame un segundo. Pues si es igual que… ¿Cómo se llama, tío? Es igual. Es que es lo mismo. Tengo que meterle 10 euros a la cuenta, eh. Buah, chaval. Me voy a hacer de oro con esta mierda. No. De oro nada. Yo de nivel no voy a subir mucho. El de oro no te lo compres, eh. Esto ya… Pero no estamos hablando de eso. Ah, bueno. Está hablando… Yo hablo de nivel. Y él habla de hacer de oro no sé con qué. Bueno, por eso… ¡Oh, el pick-a-poo también está! ¡Guau! ¡El Hunter, hostia! 2000. Están los juegos que quiero yo… Están rebajaditos. ¿Están en ese sitio? ¿Qué? ¿Qué? Le como a RecuDutHaku. Es que estoy prestando más atención a la tienda de puntos que a la rebaja en sí, boludo. Ay, el 5 y 0, tío. ¡El 5 y 0, tío! ¡El 5 y 0, tío! Es que esos juegos se los viven. Es que te mola un juego. Es que… Es que… Vete… Vete a actividad. Vete a actividad, yo sé. ¿Qué has comprado? Ah, mía, mía. ¿Cómo que vete a actividad? Borja presumiendo, como siempre. No, no, no. No, no, no. ¡Guau, chaval! Están cayendo los juegos como… Como nada, chaval. No, no, no. Espera, 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 espera. Que esto no lo quiero que no se vea. Pero… No, ha pesado un poquito. Pero es que me da pereza. Tengo que estar a los todos ahora, ¿sabes? Pero está primero Stick Fight. ¿El Stick Fight? ¡Cojones! ¡Que se lo ha comprado! ¡Se lo ha comprado! ¡Se lo ha comprado! ¡Se lo ha comprado! Hombre, te ha rebajado. Por fin, ya. Pero no me hablas del baile y la me… ¡Aaah! Mi puta vida, tío. Maradísimo, hoy. Debería que dan cosas. Baila con el fin del culo, eh. Al fin. Sí, bueno, pero me tengo que acabar con peace y… Está en Zanki Zero por ahí, ¿sabes? Obviamente… ¡Buah! Este hay que comprar. Pero… Tío, el Road of Retaration. Otro más para el carro. Madre mía. ¡Madre mía el carrito, tío! Veo yo con el carrito de los helados. Me encanta, me encanta que Namco anuncia… Perdón, Namco Capcom de Phoenix Wright, ¿viste? Se me ha quedado de quedar pillado. Se me ha quedado de quedar pillado. Se me ha quedado de quedar pillado. Que están todos los soundtrack ahora disponibles del Ace Attorney. Y vas y dice, puedes comprarlos aquí, ahí bajito. Hijos de puta, bol***. Tengo que comer como va el Fences, tío. Nada gratis. Nada gratis para esta gente. Se me ha quedado pillado. Comenzar a usar Fences. Sí. ¿Pero qué es esto? Fences. De Fences. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo tan poquita cobertura? Páginas de escritorio. Yo no sé qué fondo comprarme. ¿Pero cómo se usa el Fences, tío? Es una muy buena pregunta. Yo me estoy pillando una tirada de juegos que pipas, eh. Estaría bueno si me pudiera pasar los fondos que me compro a otra cuenta, pero… Parece que no. Y este también me lo voy a pillar. Pero es que no van. Porque tengo como 10.000 puntos en la Smurf. ¡Ah! Pero no me seas hijo de puta, ponme los programas aquí, loco. Esto lo puedo… ¡Buah! Con retraso, chaval. 90%, tío. Este juego está bajadísimo. ¡Facundo, mira al tío de carpetas y pupas! ¿Qué haces? Compartimos antes. Pero la conexión me va como el culo. Espera, que estoy descargando, tío. A ver, voy a meterlo en icono, tío. Buah, dame un segundo. No, icono. No, si subo, mal. Ay, sí. Bueno, va, tío. Se me ha caído. Está extingiendo como el culo, ¿no? Todo dios a las rebajas, tío. Todo puto dios a las rebajas, chaval. Hay cuatro miniaturas de mierda. Pero podés hacer las que vos quieras. No, es que me ha hecho una carpeta entera. Aquí hay un problema. Esto a mí no me gusta así. Ah, está Santi. Creo que está Santi mirando el directo. Pero no sé qué carajo está pasando. ¿Por qué va tan mal? Chan, chan, chan. A ver, está bien el programito, pero no sé cómo va… Para el inicio. Está ca… ¡Buah! Está ca… Uy, perdón. ¡Buah! Está caído. Está caído. Está caído. Vale, vale, estoy seguro. A ver. ¿Oh, sí? Está caído. Lo tengo así, pero que es un poco raro, ¿sabes? Un poco lento, pero… Pero se puede todavía. Sí. Yo voy a tener que borrar cosas de tipo duro, porque tengo el coso lleno de mierda que no juego. Sí, 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 me pasa. Sí. Bueno, yo también porque… Nada más. Falte instalar la mitad, pero… 69, sí. Falte instalar… Bueno, saber que ya está… Ay, la leche, que no va. ¿Qué me falta, tío? ¿Qué? El 69, el otro, tío. Bueno, a ver. Vamos a ver. Se ha comprado el Pikabu. Pero qué cojones. Ay, co… Vamos a ver ahora, tío. Buah, está caidísimo. Me han dado una mierda, eh. Comprado y me han dado una mierda de puntos. Eclipse la rebaja 8, yo flipo. Se le impina y viene Pinochet. La chava es de menos eso, ¿no? A ver, tío. Sale un tío random hablando, yo flipo. O sea, el vídeo tiene 100 visitas. Y ponía a todo el mundo. Va, si pones esto, se hace viral. Tío, cómprate el simulador de mesa. Qué pesado, joven, simulador de mesa. Ahora lo tienes rebajado, eh. No te quejes. No, ha rebajado ya va a tomar años, ¿sabes? Qué dices. Joder, yo lo he visto mil veces rebajado. Buah, tío, no van. Se ha caído… Se ha caído Sting. Se ha caído Sting. Mira. Ha pesado. Es que yo lo tengo así, pero es lo que te digo. Es que aquí no puedo verlo. Ha pesado. Una cosa, si yo hago esto… Mira. Boludo, tengo dos… Aquí había… 500 Shigans. Qué carajo. Mira, aquí había… Aquí había cosas, tío. De este equipo descargas toda la mierda. Y ahora no está. Bueno. Tengo que buscarlo de los otros juegos. Ah, y actualiza el Premiere, eh. Podemos actualizarlo sin problema. Tengo la… Vale, esto está bien, pero tengo que organizarlo. Estos son miniaturas de mierda. ¿Sabes? Tengo que hacer todo. No entiendo nada. Yo tampoco entiendo nada. Tú ves mi pantalla. Ah, estás compartiendo. Avísame. Claro, pero es que no quiero ver… Claro, salí ahora. Le voy a bloquear el… Le voy a bloquear el vídeo, tío. Me lo está consumiendo. Pero tú ves esto. Tú ves esto de aquí, ¿no? Eh… Tienes el Windows en egipcia. No es esta parte. Madre mía, se acabó de bloquear. No, pero mira. Aquí salía esto de aquí. Todo esto que está aquí. Y documentos y tal. Salía aquí. Y ahora esta puta mierda. Y la carpeta, por ejemplo, aquí… Y aquí debes a… No puedo ir a descargar. No puedo ir aquí a propósito. Está guapísimo. Y luego… Aquí más de lo mismo, tío. O sea, no me sale esto. Marca de avatar. Que mola huevo. Tú no lo muevas. Por cierto, está abierto, sí. Está igual, ¿no? Está aquí. No, no está aquí. Pues eso. Me tengo que autorizar todo esto. Buena. Hola. ¡Pecho! Hola. Hola, bicho. Se hace en la cama. Mira. ¡Vete! Voy a poner otro teclado, porque este no me va. Yo sí descubrió el Poder Oscuro. No creo que sigo el Poder Oscuro. ¡Una cosa! Es re lindo. ¿Qué? Sí, me… ¡Para huevo! Tengo que poner la pesquilla. ¿Puedo ver el fondo? ¿Qué? ¡Mi casa Luna de Plutón! Pero una cosa. Lo del saldo… Lo puedes utilizar en todos los fondos, ¿no? No te has dado cuenta, ¿no? ¿Qué cosa? El fondo… ¿Qué tiene? Que si lo pones… ¿Pero este no te sube de nivel? No. O sea, que en esta vez no hay subidas de nivel. Me voy a comprar el fondo de… El fondo este que está guapísimo. Ok. El mini fondo es para cuando te ponen el mouse por encima. En el perfil. No para el perfil en sí. ¿Se entiende? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Ahora para dónde lo veo? Te muestro. Te muestro, espera, espera. Te muestro. Que el mini perfil es esto. A ver, que no veo nada, eh. Espera, espera, espera. Uy, ¿se me acabó de romper a mí o no? El mini perfil es cuando pones el mouse por encima de tu foto de perfil. Y se ve ese fondito ahí. Eso es el mini perfil. ¡Oh, qué guapo! Sí, sí, sí. Es guapísimo. Está guapísimo. ¡Oh, tía, qué guapo! Encima se mueve. Encima se mueve. Me ponen lo del perfil, tío. Porque es lo mismo. Aquí el perfil está vacío. No, 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 no. ¿Cómo no? Ya guay. Sí, sí. No es para el perfil grande, pero es para eso. Pero el perfil grande, tío. ¿Por qué no lo pones el perfil grande? O sea, si tú me… Pásame por encima tú ahora a mí. A ver. Espérame. ¡Wow! Está guapísimo, eh. Sí, sí. Lo voy a pasar por encima yo, pero sí. Es que estaría… Es guapísimo. Es increíble, tío. La hipotenusa, tío. ¿Sabes que estaría más guapo? No. Yo tenía dos mil millones. Que Yoshi me devuelva el follow. Porque no me sigue. Hostia azul. ¿El follow? ¿El follow qué? Pues después te miro, vale. Está lleno de la conexión muy mala, tío. Además de que estoy intentando comprarme los juegos. Lo que iba a matar a tu hermano. Pero es que me has devuelto el follow en Twitter. Es que me has devuelto el follow en Twitter. Añadido. A ver cuánto puedes. Oh, pero yo te juego. Pues a un giro. Y si a mí… Es que… Si no me sigue Shoshi… Shoshi. Shoshi. Me siento incompleto. Shoshi. Me siento incompleto. Estoy por las mañanas mirándome el espejo, digo… Ay, qué guapo soy. Ay, Dios mío, qué guapo soy. Espera, espera. Es que me peta, tío. El puto Steam descargado. Te peta. Es que… Eso me suena… Eso me suena a algo. Eso me suena mucho, tío. Es que va lentísima la conexión hoy. Me cago en la puñeta, chaval. Shoshi de Galicia, lo peta. Es que es por eso que lo digo. Voy a etiquetar a Steam, chaval. Vale, ya me va. Steam… Sale. Steam sale. Y no entra. Steam sale para adentro. Va lentísimo. Ahora… Con calidad de mierda. Gracias, Twitter. Gracias, Twitter. Vale, voy a descargarle coma y… Y… Este y luego me pongo con el Haku y ya tengo el Steam Fight. ¡Ja, ja! Sí, tío, Haku. ¡Haku! Vale, suéltame más juegos que me molen. Me puedo jugar. Y cuatro interacciones, cabrón. ¿Qué? Ponme a mi bots también, ¿sabes? Así tan aparento, tío, que me sigue la gente, tío. Pero si ya lo tienes en YouTube, ¿para qué lo quieres en Twitter? Y tú eres pa' enfrentar, tío, pa' evitar bien con los progres. ¡Buah, tío, tengo más seguidores! ¡Buah! Sí, progres. A ver, ¿dónde está el follow? Yo… Vale, vale. A mí los seguidores me dan igual. Mándame el link, a ver. Tío de mi Dios. Tolino, mándame el link. No… ¿Qué pasa? Es que lo tienes que mirar, tío. Bueno, pues… Pasa. Va, va. Pero es que va lentísima, con eso yo no sé qué carayos pasó. Hostia, me quedaron una hostia de pegados, tío. Todas las casas de Galicia con fibra óptica excepto la de Borja. ¿Qué dices? Si la mía tampoco tiene. Pero… Sí, pero… ¿Por qué no le sale de la polla? Así, literal. O sea, no le sale de la polla. Yo estoy matando el meme. Increíble. Qué guapo soy, oye. Este es uno y este es mi hermano. Sí, también. Es que están igualitos, boludo. Tío, es que la puta foto es la sacan. Solo me faltaba poner la mano ahí. Y ya estaba. Sí, 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 sí. Qué buenísimo. Voy a abrir Dead by Daylight para hacer el ritual. Bueno, a ver, que te encontré tu… Borja tiene Windows en catalán y yo no entiendo nada. Es que… No se entiende, no se entiende. No se entiende. Hombre, estaba descargando, ¿sabes? Bueno, a mí no sé qué carayos me pasan. Ahora va en mil, en dos mil sesenta y tres. Es que esto es la hostia, tío. Quieto ahí, bicho. A ver, más juegos, más juegos. Dos mil, más juegos. Más juegos. Más juegos. Tienes el Baja Simulator también. Bajao. Bajao. Sí, tío, búscalo. Wanky. Wanky Simulator. ¿Te acuerdas? No, que no me gusta el Warseeker, gracias. Vale, pues voy a tener que meter más dinero, eh. Voy a tener que meter más dinero. Ahora está rebajadísimo. Que hay un juego… No sé qué juego era, que estaba en dólar también, tío. ¿Cuál era? Pues no lo sé, pero me acabo de chetar. Peekapoo. A ver si tiene un árabe, tío. A mi directo me da… Un árabe. Un millón de bits. ¡Para un placer, tío, Borja! Toma dinero. ¡Tototototro! ¡Arabe, gato! Un millón bits. Joder, no habla japonés, pero tienen ese tono, tío. No sé qué idea. Oh, pesa tres kilos. Ahora que no sé árabe, tío. Tienes que hable árabe, tío. No sé árabe. Ah, pero este fondo pesa tanto. Sí, tío. A ver, háblame árabe. ARACUCINAS, MUJER. ARACUCINAS. 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 A la par los platos. Ya, chavales, cancelado. Cancelado. Yo tuve al decir la verdad. Por decir la verdad. Bueno. Vale, es que está inestabilísimo la conexión. ¿Qué coño han puesto? ¿Hay un evento nuevo? ¿Hay evento antes de baile y ley? ¿Qué cojones han puesto, tío? ¿Qué importa de baile y ley? Bueno, tío, importaba antes de... Vale, darme un segundo. Vale. Vale. Darme un segundo, que voy a hacer una cosa. Te damos un segundo. No, no. A ti. ¿Ha pasado segundo, chavales? ¡Golemos! ¡Aquí, cancelado! Valentísimo. Ahora. Me voy a meter diez euros en la cuenta, eh. Es que eso no se puede... ¿Cómo se hacía? Es que pocas veces lo hago. ¡Aquí, aquí! Se compra un precio de dos mil pavos, pero meter diez euros a Steam no vaya a ser que... ¡Es que nos sale el botón! Yo soy ingeniero... ¡Es que nos sale! ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Cojones. 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 ¿Dónde cojones regaló cinco euros, coño? A mí, a mí. Que me quiero mandar dinero para mí, cojones. Bueno, a mí también, por favor. Ahí te mando el link, a ver. Yo solo quiero dos mil dólares. No pido mucho. Nada más, tío. Vale, pero que aquí nos sale. ¿Dónde está? Si me pillo el de Walking Dead Finals, eso es tonto, eh. Es que tengo nostalgia. Tú también te compras juegos del Persona 4 y lo tienes en seis plataformas, tío. Te lo has comprado otra vez. Te estaba jugando el otro día en la Vita. ¡Ey! Queda que me eche una mano, que aquí cambia el mes también. Te pasé el link para comprar, te lo paso por Discord. ¿Qué es eso? Que no me va a dar posibilidad de nivel, eh. Me está con la puta mar. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde regaló ahora? Ahora puedo decirlo sin rencor, tío. Salto de la cuenta. Entonces, cuando te diga un nombre, pones Facundo y me das a mí la tarjeta. ¡Pero aquí no está! Es que es rarísimo. Cambiaron esto. Aquí no está lo del… Ahí tienes que poner Stuhlman. No, no, no. El que dice Facu. El que tiene el fondo… El que tiene el marco lindo. ¿Cómo coño regaló ahora? ¿Quién no está aquí, tío? Cabrón. Me quiere hacer una mano. Me estoy perdiendo, tío. Voy a preguntarle al PC si tiene la función de atravesar la pantalla. Espera. No, me tiene la función de atravesar la pantalla. No te puedo echar algo. El Shingeki no lo bajamos nunca más. Qué puto asco, tío. Me bajan el bullet mierda este. Sega Summer Sale. Ya no me queda más nada de comprar de Sega, pobre. Sabes que en España cuesta 70 pavos, ¿no? ¿Qué cosa? El Shingeki. Sí, sí, sí. Estamos hablando de que… En tu tienda, ¿no? En tu tienda. ¿Meterle una mano o no meterle una mano? El otro día… Estaba en las horas y ponía 70 pavos. Y… Y de repente le digo, ¿70 pavos qué? Y me dice el Shingeki. El 2, claro. En plan, 70 pavos. Ay, me estoy perdiendo, tío. Pues está cualquiera. Yo me lo quiero pillar porque se me pone dura con la musiquita esa. ¡Se te pone dura! ¡No! 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 De la traición, tío… ¡Pum! Digo, ya está mal, por culo. Estás como Hanshi, que es el tipo de los titanes. ¡Eh! ¡Échame una mano! ¡Miré en directo un segundo! ¿Dónde me cojones, Meme? A mí me chitas Hanshi, ¿no? Yo me perdí. A mí me pareció todo azul, tío. Ahora estoy poniendo un fondo azul, pero le quedaría mal. Lo estoy viendo, tío. Porque los que se mueven son muy lindos, pero… Pero hay otros que están muy buenos por 500. Bueno, a ver, yo… Bueno, no sé si puedo cambiar. Creo que sí. Cuando quiera el fondo, pero bueno, no sé. Eh… Sí cambiar, puedes cambiar. Lo tenés que tener comprado, nada más. No, digo, porque yo tengo el hardware, que me refiero a eso. O sea, el… Bueno, no. El hardware no se toca, en teoría, lo que pasa es que… El rosado GIF es muy lindo, pero… Pero los marcos… Me haces un poquito de caso, por favor. Que quiero meter dinero. Pero… Mira, te pasé el link ese. Te pasé el link ese. Lo abrís desde la cuenta secundaria. Y ahí te sale para mandarte de plata. Bueno, voy a… Ya vengo. ¿Qué tal? Ah… Vale. Hostia, a la puta. Hostia, a la puta. Hostia, a la puta. Pues que el de Nier muera un montón. Está muy mal. Es que cojones, tarjetas de regalos. Es que es la hostia. Es que no me saltaba esto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te quiero, tío! ¡Te quiero! Están los fondos de… Están los fondos de… Están los fondos de… Están los fondos de… En el que para… Vale. Voy a cambiar un segundo esto. Esto es más. No te voy a mandar dinero, eh, cabrón. Joder. 800XP necesito, chaval. Te bajas, verano… 2020. Pero no hay misiones ni nada. ¡Hola! ¡Mirad lo que eres todo! No sé qué fondo comprarme, por favor. Tío, que yo en el nivel necesito 800. ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es una mierda. No me compensa, si es que... Te puedes hacer una insignia por 10 pesos. ¡Me acabo! ¡Hala! ¡Hala, que la fuente! Las insignias son 100 de XP, no 800. Pero no te da 800. A ver, pero si me hago una insignia... ¿Cuánto gasto? 10. Todas las insignias te dan 100 de XP. Tiene más... Hasta el nivel 18. Pero vas pagando por cada nivel. Ya tengo 10 euros en la cuenta. ¡Hala, venga! Sí, pero yo necesito 800. Entonces necesito... Pero, a ver... Uno, dos... Por cada nivel... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, ocho mil. Y subo de nivel. Y luego otros ocho mil. Se está viendo bien. Es que está pasando, tío. Que necesito 800 XP. Ah, para subir un nivel, sí. Claro. Pero cada insignia da 100, ¿no? Sí. Sí. Entonces tengo que comprar ocho. Sí. Ah, cada insignia. Vale, 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 vale. A ver, yo me tengo que comprar... 22 para subir de nivel, ¿sabes? Ah, pero yo soy de nivel. Pero tienes que hacer un nivel alto, cabrón. Pfff. Yo sé si... Pero es que hay un nivel... Dos cien... Dos cien... ¿Qué cosa no me tomo grande? Por eso. ¿Tan caro? Y se queja, tío, de que tiene que subir de nivel... ¡Es un quejón! Tengo... Pero es que 21 expositores no te dan para nada. Pero no, no te dan para nada. Carre coño, tío. O sea. Es que 21 expositores es muy poquito. Sí, vamos. Tienes tantas cosas que enseñar, tío. Tus cuatro mansiones, tío. Ya me voy a comprar. Un expositor por cada centímetro de verga. Guau. Uno, dos, tres, cuatro... O sea, si me pillo esto, ocho, nueve, diez, once. Me quedan tres mil. Y si me quedan tres mil... ¿Qué podría comprar? La mierda es eso. Bueno, eh... Hay 17 expositores en total. Así que... Subir hasta nivel 170 es rentable. Después es porque post-tubeo. Rentable, dice. Pero si tienes que pagar cuáles... ...cientos juegos. Pero que te da algo a cambio, digo. Espera, tío. Pero... ¿Los fondos estos? ¿Cuestan dos mil y cinco? Sí, todo me da. Eh... No me sale a cuenta. No, no. Yo me voy a tener que pillar lo azul. Eh... El fondo de perfil. Sí, o el tuyo. Es que no el de cualquiera vez. Pero el mío... Pero yo no tengo ninguno todavía puesto. El de mini perfil, tío. Ah, el mini perfil. ¿Y el de perfil? ¿Te vas a comprar alguna? ¿Cómo de perfil? Y el perfil normal. Hostia, ¿esto es para perfil normal? Claro, eh. ¿Pero esto dónde se ve? Hay mini perfil y perfil. ¿Pero esto de perfil qué coño es? ¿Y los de perfil son para el perfil de verdad? ¿Y hay gif? ¿Puedes poner gif al lado? Pero va mal al lado de lado, güey. ¿Cómo que el fondo de perfil que te pones cualquiera que no se mueve? Pero el fondo de perfil… Ya no volvería a poner este fondo de perfil. ¿Qué estás diciendo? Está loco el 2000. Sí, eh. Con el fondo de perfil animado. Animado. Es una mierda. Es el fondo de perfil, pero se mueve. ¡Guay, ya se mueve! ¡Guau! Ya se mueve, pero son dibujitos de mierda. Tampoco… Hay alguno que se mueve. No tiene los diseños tampoco, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Dos, mire! ¿Qué cambio este está aquí? Bueno, tú cómpratelo y ya lo digo. ¡Madre mía! A ver qué más hay. Warpapel, GameMaker… Pero… Es que van cambiando cada semana, ¿no? Bueno, hasta que se termine van cambiando, ¿no? Algunos. Algunas rebajitas. Overcooked. El que quería 2000. 2000, te lo compraste. Pues ya tengo el 2. Pues eso. Ah, si esas jugamos. Pues si lo compras yo, sí. ¿Qué? ¿Qué soy yo? Están aquí con salados. Están aquí con salados, creo. Está aquí, pero… Que había mucho lag y Borja tiraba la comida por la ventana. Típico. Sí, chaval, casi muy enfermo. Terraria. Ya la veo en el piso con todos los platos rotos cuando llegue a casa. Starlet Valley. ¿Qué? ¿Qué? Undertale. Yo nunca he roto un plato. Uno no. No, te cuento. No, te cuento. ¿Qué es que se… Toma ya. Borja Partizoper. Oh, man, no. El Sims 4, pero el Sims 4 no lo regalaron en el… Buah, chaval. Lo regalaron en el… Buah, chaval. Lo regalaron. En el Buah, chaval. En el Buah, chaval. Sí. No, en el épico. ¿Qué dices? ¿El Sims 4 o…? Ya no sé, el Sims 4. El Sims 4 lo regalaron. Lo regalaron en Ori. De puta madre. O sea, me queda solo 800 xp. Yo me he comprado el juego ya. ¿No son 800 xp? No son 800 xp. No son 800 xp. No son 800 xp. No son 800 xp. El Sims 4. El T3. Estos son locos, tío. ¿El T3? El T3. Qué cojones de juego yo. Tío, que me encanta el T3, coño. Está gratis en cualquier existencia. Yo tengo un T3, creo. No sé cuál era. El Pac-Man, creo que lo tengo. ¿Cuál? Es un espaculo, tío. Oye, ahora. Déjame comenzar. Está en 1.8720. Como no vaya a 1.500 o así, no sube bien. 1.8720, ¿cómo va a hacer eso? Que yo sí lo puedo de todo. Hostia, ¿por qué estoy con el correo de este, tío? Ya sé. Así que background comprado, eh. Metro... Jerry... Me voy a dar like a mí mismo, tío. Que soy un genio. Ya lo he hecho. Increíble. Dale me gusta en Facebook, dale me gusta en Facebook. Ya verán los que saldrán. Pues no pasa nada, ya está. Suena rarísimo. Ayer me quedé con una cara de qué cojones acaba de sonar. En Facebook, en Facebook. En el canal, el otro canal, tenía un dislike o dos, tío. Tenía un hater. Ya tienes al hater que me he tocado, mira, en Anicis. Buah... en intocrito, enviando gratitude. El mentir like es un hijo de pute, ¿no? Ahora son todos risos. ¿Sabes que lo está buscando en la sida, no? Es un cabral en serio. Bueno. A ver si hay algo por aquí. Wow... No, hablando de tí, ¿no? Hablando latino Hablando latino, acá tenemos un nuevo videíto de Dalas Ahí te lo paso No, te paso la captura, hijo de puta Mamá, güey, para que no... ¡Astroner! Qué malo el Word, chaval Mi libro, Luna de Pluto, ¿qué? Bueno, ahí está Tío, compramos el Monopoly Ah, sí, 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 sí Por favor Dormir, ¿compramos el Monopoly al final o no lo compramos? Compramos el Monopoly, por favor Es que vas a comprar el Monopoly, cabrón, sí, no me iba a mí ¿Cómo no te va a ir? No me iba, tío Quítale el IVA que te sale mejorando Es que pide cuatro gigas de rom, tío, es que pide cuatro gigas de rom, tío Es que pide cuatro gigas de rom, tío ¡Ey! ¡Ey! ¡Dormir! Dos mil, dos mil, dos mil Dos mil Pave El FIFA 21 está en Steam ¿Sí? ¿Todos los juegos de origen? Ah, mira, está rebajado el PESS ¿El Pess? ¿Dónde, dónde, dónde? Espera, el PESS que está barato, tío ¿Estás container? ¿Que me estás container? Pone gratuito, pero no está gratuito, ¿sabes? Eh... Sí, es una estafa, pero... ¡Está lo que sientes, está loco! Está barato, poniendo... ¡Ah! Es donde más caro lo ponen, en realidad. PES 2020. ¡Hobre, está rebajado la mitad, ¿sabes? Sí, sí, pero es que lo ponen como el Silent Hill. Súper loco. No, pero, eh... Yo vi una tienda de España y le costaba 20 o menos. Sí, 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 es que en Argentina lo ponen claro, nada más. Pues regalas... Te lo regalas. Ah, no, es verdad que no se puede. Que no está en la cuenta española. No, no, pero creo que... Tío, el Fórmula 1, el Race Stars, está aquí, tío. 45. Tengo que editar voluto, que tiene mucho relleno. Al voluto. Al voluto. Al voluto. Lo voy a poner aquí para tenerlo guardado. Eh... Tengo dos encontrados con el de... Con el de Counter Strike, eh. No, no sabría. Counter Strike. El marco de Counter Strike, el de Akijabara. 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 Ah, a mí no me gusta mucho. Es muy... Sí, es un poco feo, en verdad, pero... La monita. Yo estoy bajando para abajo a ver si veo algo. Te imaginas un barrio... El de Akijabara. El de Akijabara, tío. El de Akijabara. 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 Seguro que a Akijabara lo iban a regalar también. No sé cuándo. Eso ya se sabe, tío. Que los youtubers ponen las cosas carísimas. Ahí está el Raymon, otra vez. Tengo que ver Last of Us en Youtube, el video de Dallas, jugar al Days Gone… Yo estoy haciendo todo al mismo tiempo. Pasarme One Piece. Mi madre, qué juegos más cosas, tío. Hay juegos rarísimos, tío. No está mal, o sea, tampoco tengo que ir a cenar, tío. Bueno, chicos. Eso ha sido todo por el día que te doy. Os vais a la mierda. Os voy a dejar esto así. ¿Cómo? Eras un capo, yo, que lo sabes. Bueno… ¡Kenny! ¿Qué te pasa, Kenny? Ahora son todos Kenys. Pero cuando… Cuando Kenys… Cuando termine South Park, ya no abren más Kenys. Es que es triste, tío. ¡Fachos Pipos! ¡Fachos Pipos! ¡Fachos en clásicos! ¡Noooo! ¡Clásicos! ¡Estoy en Spiro 4! Vale, ya se acabó. No me acordaba, tío. Dios, cómo peta. ¡Hola, hola, hola! ¡Pero que yo también me acerco al micrófono! ¡Ja, ja, 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 ja! La verga, tío. Las cuatro. Bueno, chicos. Pues eso, os voy a dejar aquí porque tengo ganas de cenar. Qué graciosos son. Sí, la práctica. ¡Buah! Hasta la próxima, chavales. ¿Vos queréis donarme en Paypal? Donarte un huevo. Un huevo, por favor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, venga, va. Hipotenusa. Hipotenusa. Nada, dejar mi like. Suscribiros. Es que va mal. ¡Venga, anda! ¡Chao! Hola. Pa' ti mi cola.